Así es gente, hace unos días se hizo muy popular la foto entre Santa Fe Clan y Chancho Corleone, un gran artista de la música urbana y un integrante de lo que fue Plan B. Sin duda esto demuestra el nivel de la escena mexicana, ya que hace unos meses atrás estuvieron en el mismo festival en Las Vegas. Asimismo Santa Fe Clan reposteó la foto y ambos artistas ya se siguen en Instagram. Déjame saber en los comentarios de este video si te gustaría una colaboración entre ellos dos. Sin duda sería un gran paso para la escena mexicana. Por segunda nota Alemán cierra trato con la empresa departamental mejor conocida como Coppel, esto llevando su marca de hip hop deporte a todas las partes de la república mexicana. Asimismo lo dio a conocer el rapero mexicano mediante sus redes sociales, donde ahora mismo puedes adquirir dicha marca. Sin duda es un gran paso para la escena mexicana sin nada más que decir aquí lo que dijo Alemán. Yo, yo raza, raza, calmados todos, anuncio importante, lo que tanto esperaban, hip hop deporte, llegó a Coppel señoras y señores, es un hecho, cerramos, cerramos el trato. XT y le ponen buscar y miren, inmediatamente les arroja aquí ocho artículos, empezamos con los ocho artículos este, pues que más se han vendido, los ocho artículos más pedidos, pero la idea principal de tener, de tener una línea del Coppel es de que llegue a todos lados, a todos los rincones del país donde no podemos llegar, que llegue, que llegue ahí la ropa. Entonces raza, esto es una línea exclusiva para Coppel, la idea es hacer una línea exclusiva donde los artículos solo los encuentres aquí. Esta línea exclusiva va de la mano de mi carnal Cohen, que me ha estado ayudando durante un año, bro, para cerrar este trato y este, pues estamos haciendo todos los diseños, se vienen diseños muy buenos, estamos preparando algo ahí con los colores de México, otros, otra variación de colores que no han visto en la tienda y solo aquí en Coppel, así que todos los que compren me etiquetan, voy a estar compartiendo todos los que compren ahora en Coppel y ya saben, en paguitos, paguitos carnal, paguitos chiquititos, vámonos Coppel Hip Hop Deporte, estamos, se logró, vamos. Déjame saber en los comentarios de este video, que te parecen estas grandes noticias de la escena mexicana. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y tu comentario, ya que te vamos a estar informando sobre las mejores noticias de la escena mexicana. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video.